Bienvenidos al mundo del bellaqueo. Toma en el bloque B, de la Cheezy. Bustin' motherfuckin', baby. Siempre que sale, nunca se guarda. No tiene panty, bajo la falda. Es una friki, no da la calma. Me le pego y se lo arroso por la espalda. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Y se le ve, se le ve. Que no tiene panty, se le ve. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha más. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Bienvenidas al party. Mucho bellaqueo pa' everybody. Yo repartiendo bichos de gratis. Mami, ponte bruta y rápido me pongo pati. Siempre siento un criminal y no soy nati. Ella busca un tipo como Yao que le mete el organo. Que le llegue a la garganta y le bloquea el oxígeno. Puede ser que te llegue a la matriz. Te voy a hacer hablar por la nariz. Tengo la corte y los berre fullete. Yeah. Yo te mando a buscar rondetes. Dile a tu novio que no inventes con este. Que se muere como me conteste. Y nos vamos a toa. Tu ves infanti, no te hagas la Santi. Estamos más sueltos que Joel y Randy. Mi casa vale un millón y Tanti. Y son todas bienvenidas, bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maleanteo, mucha Mari. Tanto que fronteaste y te quitaste. Te quitaste, en verdad te salvaste. Uh. Tequila mame. A ella le gustan los nenes correctos. Y yo por dentro soy tremendo insecto. La cojo y la parto sin pretexto. Y la pongo a falsetear como de la ghetto. A ella le gusta como se lo meto. Ronca de fina pero ves del ghetto. A ella le gusta como yo la aprieto. Que guarde el secreto, los nuestros discretos. Estos güeyos te jodan los FLO. W. Dime los FLO. Tu gata mamo. Cuando me vio el otra Viscolo. Te negó y me dijo que sola llegó. Y no se arrepintió porque conmigo se quitó. Toda la noche no trajo Gucci ni pantisita dolce. Hicimos un casulón dentro de la Porsche. Pero después que me cucaste y me activaste. Tu te quitaste. Easy homie. Oh. Esta escuchando los bellacos de la rima. Toda la gatita con el jizy haciendo fila. Se ponen las tetas pa'l lecho de tequila. Y queda en mi cama boca arriba. Mi bicho la pone posesiva. You know. Le gusta salir tarde después de la trece activa. Todos los combos con la mano arriba. Villapi con botella. Si ya queda bebis activa. Bienvenida salpa. Arriba. Mucho maldanteo. Mucha más. Arriba. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste. En verdad te salvaste. Papi. Welcome to the house of pleasure como Chen. SQ me tiene el beat de rehén. Usa pantallita en el pezón sin sostén. Ella quiere que le den, 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 den. Ella parece que no sale de su casa. Sabe que yo tengo la melaza. Llega pa' quemarlo en la terraza. Arrebatá. Baby eso con leche se te pasa. Aquí lo que hay es mamá eres Q. Lamberto. Tú eres hija pu. Todas bienvenidas al party. Mucho maldanteo. Mucha más. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste. En verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maldanteo. Mucha Mari. Tanto que afrontaste y te quitaste. Te quitaste. En verdad te salvaste. En verdad te salvaste. Uh. Bienvenidas al party. Mucho maldanteo. ¡Suscríbete al canal!